Hay que escuchar a Horacio Cordero, porque habló del tema del flaco Martínez, le hará minutos mañana, lo tendrá el banquillo. Bueno, esto fue lo que mencionó el día de ayer a nuestro compañero Exxon Guzmán. Es un partido, nos tocan bravos, nos tocan dos semanitas bravísimas, todavía nos faltan, todavía nos faltan tres partidos. Vamos bien, vamos bien, hemos jugado un buen partido de clásicos, buen partido contra Guastatoria, son rivales difíciles. Vamos con Antigua, vamos a tratar de hacer también lo mejor que podamos hacer y bueno, después seguir adelante para seguir ahí peleando los primeros en el primero y en el segundo lugar. A él lo que le va a faltar es el ritmo futbolístico, que va a jugar 15, 20 minutos, se va a agarrar una ahogada bárbara que le vamos a tener que comprar un tubo, vamos a ver, pero bueno. Desgraciadamente el público es así, si no lo haces empezando 15 minutos, 20, 25, 30, no empieza más. Ahí estaban las palabras de Horacio Cordero, ahora escuchemos al delantero municipal, al flaco Martínez, que de cara a su regreso, esto fue lo que mencionó los medios de comunicación. Sí, porque he entrenado bien, gracias a Dios, esta semana que me metí en el grupo, me fue muy bien, el hueso ya está completamente pegado, ya es un dolor normal que se siente, pero poco a poco va saliendo. Y sí, creo que lo importante es estar haciendo las cosas bien, la recuperación, que ya estoy en lo último, se podría decir, y ya estoy a disposición. Para, como te digo, para eso estamos haciendo bien la recuperación, para poder estar este torneo, si el técnico así lo desea. Creo que era lo que tenía pensado yo, y bueno, ya en lo último, y como te repito, a disposición de él, y si ve bien, que estoy bien, y yo me siento muy bien, y bueno, vamos a esperar poder sumar minutos. Qué agradable noticia que el flaco Martínez, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, no soy mucho de entablar amistad con los jugadores, y sí de respetarnos, aquí nunca hemos sido malaleches ni malintencionados, pero qué buena noticia. Para él, como persona, una lesión que lo pudo haber alejado del fútbol, porque así es. Segundo, porque municipal lo necesita, y aquí la pregunta es si el flaco regresa bien, y entonces, ¿quién? Hansen. Hansen es el que debería estar pensando, aquí cada minuto hacer lo que debo de hacer, mejor todavía de lo que lo hago. Y vamos ahora con otro tema interesante, selección nacional. Sí, sobre todo. Necesitamos un jugador así como el flaco, cuando estaba en su momento antes de la lesión, qué bárbaro. Estuvo incluso peleando por el goleo, antes de lesionarse el flaco Martínez. Sí, 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 me alegra mucho. Y los goles, el torneo anterior. Bueno, los árbitros para los partidos de mañana, los repasamos a continuación. Recuerden, son dos juegos, uno es este, Comunicaciones ante Chantla. El árbitro será Brian López, asistente uno, Freddy Vélez, asistente dos, Alan Pak, y el cuarto oficial, Julio Guinea. Pedro, Antigua Rojos. Antigua Rojos, que es antes del Cremas Chantla. Este, Armando Reina, qué bueno que los Reina reaparezcan. Sí. Ahí van los Reina. Pablo Ramírez, Ronaldo de la Cruz y Eber López, que a mí de los tres López, de las tres L's, este me parece el que se proyecta, pero como siempre está a la sombra de su hermano Walter. Sí. Eber creo que lo está haciendo muy bien y no sé si en algunos partidos ha superado a Walter. ¿Ah, sí? Posiblemente. Eber lo hace bien, Eber lo hace muy bien.